Entonces, que venga con esta displicencia, se están aprovechando por sus privilegios. Sí, güey, me acabó el privilegio manejar 18 horas, no poder dormir en las... Porque antes se dormían las carreteras, tranquilo. Ahora no podés ni siquiera dormir en la carretera porque te asaltas, te queman el camión, te roban la misadería. ¡Oh, y el mero privilegio! Usted llega todos los días a su casita, señor Orrego. Y no me cabe duda que como gobernador debes tener el guardaespaldas. Debe tener el guardaespaldas, debe ir a una casa regia, debe tener su comida calentita, luego se acuesta en su camita exquisita y no corre ningún peligro. Entonces, hablar de privilegio me parece, pero ya de una falta, güey, una de humanidad. Humanidad, humanidad, humanidad. Váyanse en la cresta, güey. O sea, están realmente arriesgando, no solamente arriesgan la vida porque los pueden matar, los pueden asaltar, sino que ya manejar miles de kilómetros es súper peligroso, es una pega de alto riesgo. Están manejando unos camiones, güey, es gigantesco. Entonces, es que te juro que... Los que asaltan en el sur, Cata, por Dios. ¿Cuántos camioneros han muerto quemados dentro de los camiones? Muerto gente inocente. Gracias, Marcelo. Te amamos, Marcelito Fuentes. Te amamos. Ni huachito, menú, ganó. ¿Cachayo, no? Esto se me calienta, pues vieja. Y acá dicen, bueno, que no hay, que se están desabasteciendo los supermercados y que, ojo, tú se le querías a favor de los camiones. ¡Bien, Nubia! ¡Bien, Nubia! Puta, la Nubia, güey, que me gusta. Puta, la Nubia, güey. Tiene ganado el cielo a la Nubia. ¡Bien, Nubia! A ver, fantástico. Mira lo que voy a decir. Fantástico que queden los supermercados desabastecidos. Para que ahí la gente entienda, entienda el valor que tienen los camioneros. Porque mientras tenga los supermercados llenos, la gente va a decir, ¡Ah, güey, no, ya la güey, a que se paren nada más los güeyos, esto tal, todo! No, po. Cuando falta la harina para el pan, cuando no haya aceite, cuando no haya arroz porque no han llegado los camiones, ahí va a decir usted, puta, tenemos que ayudar a mollar a estos gallos, ¿sí o no? Pero mientras usted tenga de todo en su casa, no lo va a tomar en cuenta. No lo va a tomar en cuenta. Yo estoy con ello. ¿Tú crees que los camioneros quieren hacer paro porque están, ¡ay, ya va un paro! Por supuesto que no, oye, lo están pasando súper mal, aparte que está todo caro, el TAC, la benzina, los pobres, se gastan, no sé, el otro día hablaba de un camionero que, ponte tú de, te voy a mentir, de Santiago a la Serena se gastaba un millón de pesos en benzina, ponte tú. No puedo ir, pues bueno, o sea, ¿cuánto tienes que pagar? Oye, Pati, y otra cosa que vi, una imagen muy bonita que me encantó, así que córtenla con los camioneros. Muchos de ellos, para que no se echara a perder la mercadería, se la empezaron a regalar a la gente ahí que pasaba en la calle. Regalaron toda la mercadería. O sea, más encima, fueron generosos. Buena onda, bueno. Buena onda, bueno. Entonces, ¿cachayo, no?